Dejenme conocer ahí, cerramos la puerta y me quedo aquí para que me comience. ¿Qué le sabe? Háganle ustedes mismos. Vamos a arreglar un toquitito, por favor. ¿Qué le pasa para acá, muchachos? Se apoyan con las manos. No, 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 no. No, 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 no. Apóyese sobre alguien. Arrímelo, arrímele más la camilla y lo pegamos ahí.